Hola amigos, el día de hoy estaremos curioseando el trailer de una película hermosa llamada Enredados, o mejor conocida por Rapunzel, pero en versión live action, así que si quieres saber más detalles, quédate para que no te lo pierdas. Disney ya se prepara para el lanzamiento de su próximo live action llamado Enredados, tal como hemos sido testigos durante los últimos años, Disney se ha encargado de relanzar en la gran pantalla los clásicos que marcaron nuestra infancia, como Pinocho, La Bella y la Bestia, El Rey León y recientemente La Sirenita, que tuvo como protagonista a la actriz Hallie Billy. Florence Pugh puede convertirse en la próxima princesa de Disney, a pesar de que el proyecto no ha sido anunciado oficialmente, revelaron que la cinta es una prioridad y que pensaría su desarrollo una vez que concluyan las huelgas de guionistas y actores, colocando a la actriz Florence Pugh como una de las favoritas para interpretar a Rapunzel. Los lazos entre la actriz británica de 27 años y Disney no son nuevos, previamente formó parte del universo cinematográfico de Marvel, al interpretar a Jelena Velova en una película de Black View, Viuda Negra, en el 2021. Más tarde, su participación en la serie Hakai, Ojo de Halcón, terminó por consolidar su relación con la compañía. Además de estos proyectos con Disney, la carrera de la actriz nominada al Oscar en el 2020 por el drama Mujercitas, ha ido en ascenso al punto de convertirse en una de las intérpretes más cotizadas del momento. Sin duda, su gran versatilidad y talento la han llevado a encabezar proyectos que pasarán a la historia. Tal es el caso de Oppenheimer en el que interpreta a Jintal Klok. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo podemos ver esta película? Dada la situación que actualmente atraviesa Hollywood con la huelga de guionistas y actores que tienen paradas varias producciones, se desconoce la fecha exacta de su estreno, aunque se dice que podría ser para el 2025, cuando ha llegado a las anas del cine del estreno Blancanieves que es en el 2024. La que le seguiría sería esta. Los últimos rumores arrojan algo más de luz sobre esta película y apuntan a que el director de live action de Enredados podría ser Bas Lurman. Según dicen, el director australiano estaría a punto de la mira de Disney para realizar esta adaptación. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima, chao chao.